¿Cuáles son las técnicas de microinyección? Normalmente cuando obtenemos pocos óvulos la tendencia es usar la técnica de microinyección, la técnica de ICSI, porque lo que estamos haciendo es optimizar esta técnica al escoger un buen espermatozoide que se mueva bien y tenga una buena morfología y microinyectarlo dentro. Pero en otros casos, con otros pacientes que tienen un determinado historial con embarazos en casa, con un niño nacido vivo, pues en estos casos podríamos hacer la técnica de FIP porque ya tenemos pruebas científicas que ha habido una fecundación de forma normal.